Hola, buenas tardes. Bien, acá estamos en el colegio, con la jornada, en el cual nosotros preparamos un stand sobre anemia infecciosa equina. Bueno, ¿cuándo? Porque también hay preparado una charla, debate seguramente con los padres, con la gente que está por llegar al colegio. ¿A qué hora va a ser todo esto? Digamos, nosotros hicimos un stand informativo, no es charla. A medida que se van acercando la gente, se le comunica cómo es la enfermedad, cómo se contagia, los síntomas y cómo se puede prevenir, no contraer esta enfermedad. Lamentablemente un mal que ha tenido a los equinos a maltraer durante todo el año prácticamente. Sí, sí, es una enfermedad que ya la tenemos ahora en la zona y tenemos que luchar a través de análisis periódico cada dos meses, ya que no hay ninguna vacuna y lo único que nos queda es analizar, analizar y que no se contagien nuestros animales. Y tratar de erradicarla si es que se puede lo más rápido posible, ¿no? Sí, sí, es la idea. La idea es ir educando a través del colegio y hacia toda la sociedad sobre la importancia de esta enfermedad y el impacto que lo está provocando acá en General de Valle y en la zona. Claro. Rodrigo, ¿para qué curso vas a estar trabajando? Estuve trabajando con chicos de cuarto, de quinto y de séptimo año. Tomé varios alumnos de distintos cursos para trabajar sobre esta enfermedad. Bueno, que sea con mucha suerte, que sea un éxito y ojalá mucha gente se acerque a informarse sobre esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias y cualquiera que tenga alguna duda, que se acerque a nuestro stand y le vamos a ir comunicando las medidas que hay que tomar para prevenir esta enfermedad.